El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, sigue aumentando su popularidad y estima entre los ciudadanos, quienes le regalan objetos para demostrar su cariño. Esta mañana, durante su conferencia de prensa, AMLO aseguró que cada recuerdo que recibe de los mexicanos formará parte del patrimonio del Palacio Nacional, como una especie de tributo a los ciudadanos que creen en su gobierno. Al ser cuestionado sobre los planes que tiene con los regalos que recibe del pueblo, AMLO aseguró que cada detalle que le entregan los mexicanos está siendo almacenado, con el fin de realizar un inventario de todos los objetos que tiene desde que empezó sus giras de trabajo. En palabras del presidente, estamos guardando lo que me entregan, vamos a inventariarlos y ya cuando salgamos los vamos a dejar aquí en el Palacio para que quede ese patrimonio. Foto, Misael V-A-L-T-I-R-R-A-C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Foto, Saúl López-C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Entre los objetos que el pueblo le entrega al presidente, de acuerdo con AMLO, se encuentran imágenes religiosas, rosarios, libros, billetes, pelotas de béisbol autografiadas, artesanías y pinturas creadas por los mexicanos que, según el presidente, demuestran el talento de los ciudadanos. Aunque el presidente no mencionó cuántos artículos tiene en existencia, mencionó que a donde quiera que va las personas le entregan un pequeño detalle, por lo que les parece una excelente idea dejar todo en el Palacio para que los ciudadanos puedan apreciar el arte y los recuerdos. Foto, Saúl López-C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Foto, Saúl López-C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Finalmente, el presidente recordó que seguirá visitando las regiones del país para cerciorarse de que los apoyos que forman parte de los programas de bienestar sean entregados a las personas que más lo necesitan. Con información de la neta noticias y youtube arroba Andrés Manuel López Obrador Foto, Moisés P-A-B-L-O-C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!